El Evangelio según Mateo, capítulo 14 Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, Este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, Es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho. Pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Tráiganlos aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día, unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la multitud, subió a las colinas para orar a solas. Estando allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. ¡No tengan miedo! ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces, Pedro lo llamó. ¡Señor! ¡Si realmente eres tú! ¡Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua! ¡Sí! ¡Ven! Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¡Tienes tan poca fe! ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, los discípulos lo adoraron. ¡De verdad! ¡Eres el Hijo de Dios! Después de cruzar el lago, arribaron a Genézaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!